Anabel Pantoja, la sorpresa de Kiko Rivera e Irene Rosales para el cumpleaños de su hija Ana. Anabel Pantoja se ha plantado en la celebración del cumpleaños de Ana, la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales. Todo un paso al frente para la reconciliación de los primos. Instagram arroba ireneroba24 Elena Riaza Elena Riaza Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizado a 15 de diciembre de 2021, las 18 y 52. Seguro que Ana, la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales, está viviendo un día inolvidable. La nieta de Isabel Pantoja cumple 6 años, y sus padres se han volcado para que tenga una celebración en la que disfrutar y para no olvidar jamás. Tanto el DJ como su mujer han dedicado unos mensajes preciosos a su hija a través de Instagram. En sus publicaciones han destacado lo felices que les hizo la llegada de la pequeña, la primera hija de Irene y segunda para Kiko. Desde entonces la vida les cambió por completo, y en Ana encuentran una de sus grandes motivaciones y refugios. Pero más allá de la super fiesta, si algo ha marcado la celebración ha sido el reencuentro de Kiko Rivera y Anabel Pantoja. Artículo recomendado. Anabel Pantoja da un paso en su acercamiento a Kiko Rivera, todo sobre su reencuentro sorpresa. Anabel Pantoja da un paso en su acercamiento a Kiko Rivera, todo sobre su reencuentro sorpresa. Anabel Pantoja lleva unos días en Sevilla, y hoy no lo ha dudado ni un momento al acercarse al fiesta de cumpleaños de Ana. La sobrina de Isabel Pantoja siempre ha hablado de la pasión que siente por estas niñas, y hoy ha sido capaz de dejar a un lado el conflicto con su primo para presentarse en la celebración, y llevarle unos regalos a la gran protagonista del día. Esto ha supuesto que Kiko Rivera, y Anabel se vean las caras después de sus últimos conflictos. El cumpleaños de la hija del DJ e Irene Rosales ha sido la excusa perfecta para que los primos se reconcilien. Thank you for watching. Irene Rosales y Kiko Rivera Irene Rosales y Kiko Rivera 3. Anabel Pantoja ha disfrutado así de una espectacular fiesta digna de princesa Disney. Kiko Rivera e Irene Rosales ha elegido para la celebración un lugar de cuento. Se trata de un parque de bolas ambientado en algunos de los cuentos favoritos de pequeños y mayores, en especial en Alicia en el País de las Maravillas. Además, hay espacio para que Ana disfrute de una merienda junto a sus amigos. Su madre ha ido más allá, y se ha encargado de decorar este lugar con muchos globos para que no falte detalle. ¿Quieres ver cómo ha quedado la fiesta de la hija mayor de Kiko Irene? Dale al play y sorpréndete. Además, Kiko Rivera e Irene Rosales no han dudado en posar en un día tan especial para ellos. El matrimonio se ha mostrado encantado con el cumpleaños de su hija Ana, que llega en un momento en el que se encuentran tranquilos y bien como pareja. Además, esta fiesta ha servido como antesala a unas fiestas navideñas que van a pasar más unidos que nunca. Ahora solo queda una duda. ¿Habrá llamado Isabel Pantoja a su nieta para felicitarla? ¿Habrá? ¿Habrá una buena idea? ¿Habrá una buena idea? ¿Habrá una buena idea? ¿Habrá una buena idea? Gracias.